Si ves esta pequeña turbina colgando en un avión, entonces entiende que el avión está en gran peligro. De hecho, normalmente no verías esta turbina, porque se necesita muy raramente. Pero cuando sucede, entiende que el avión tiene algún problema. De hecho, esta turbina se encuentra en la parte inferior del avión, a la que se llama RAT, y solo se despliega cuando el proveedor principal de electricidad del avión falla. De hecho, cuando el proveedor principal de energía del avión falla, entonces esta turbina de respaldo comienza a girar rápidamente, utilizando la presión del aire, generando así electricidad. Y con esa electricidad, los pilotos pueden usar los instrumentos importantes del avión.